...y estar a su esposa, vamos a ver. Es bueno que responda pese a lo que pasamos. Ustedes se la pasan hablando cosas negativas, cosas de ampar, cosas de que a mí son mi carmera. Yo prefiero enfocarme en el deporte, mientras que ustedes están hablando su vaina de la gente. Cada uno en su cancha, ¿no? Cada uno en su cancha. Pero si quieres recuperar a tu esposa, como tanto hablas, entonces no estarías con varias flacas, o no se te vería sin esas imágenes, ¿no crees? Pero no estoy con varias flacas, estoy con un grupo en total de hombres y mujeres. Totalmente relajado, entrenando fuertemente, encontramos a Jonathan Maizel, con esa chispa que tiene pegada en la punta de la lengua. O sea, ¿cómo hacemos? ¿Dónde nos sentamos para conversar? Aquí, siéntate. ¿Qué? ¿Habla bien? ¿Cómo? Habla bien. Ah, ya. ¿Acá? Ya, ahí está. ¿Y tú? ¿Aquí? ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, ya, o sea, para sentarme acá. Vamos a sentarme más allá para ver el fondo, pues, causa. O sea, detrás de esa mirada de tigre y puños de acero, dispuestos a mandar a la lona a cualquier rival, también está el Maizelo conquistador. Al menos, ahí parece. ¿Cuáles son los tips de Maizelo para conquistar a una flaca? La firma de causa, yo pienso que ser uno mismo, ser este real, sobre todo. Real me refiero a que, a no ser un hipócrita. Y ya que estamos en su ring, llegó la hora de lanzarle la bala al pugilista chalaco, sobre esas imágenes en las que se le ve bien pegadito, hablándole al oído a una muchachita en una discoteca. Pero en este primer lugar, con música reggaetonera, empieza por hablar pegadito al oído de alguna bella damisela, que parece estar muy interesada en escuchar los comentarios del clima. Te pegas con la chiquilla. Cuando te hablé que las mujeres me preguntan siempre sobre tips nutricionales, siempre les enseño. Otra cosa que siempre me piden fotos o... Pero con bulla, ¿puedes también aconsejarle así esos tips nutricionales? Ah, los pecados en el oído, les hago lo que pasa. Ah, mira. O sea que se puede hablar de temas serios en plena risco. Bueno, a decir verdad, no se le vio yéndose con una damisela. Las imágenes pueden decir... ...bastante. Y todo hace indicar que haya harto que conversar, porque no dejan de secretearse oído. Yo voy a las discotecas porque me contratan de imagen, en la cual me piden fotos con la gente, me piden... Pero que en una discoteca solo te puede contratar para que simplemente te tomes fotos y todo. Sí, porque me piden hacer fotos con los grupos que presentan. Imágenes que generan muchas interrogantes. Pero el hecho que Jonathan está intentando reconquistar a Susana. Si quieres recuperar a tu esposa, como tanto hablas, entonces no estarías con varias flacas o no se te vería sin esas imágenes, ¿no crees? Pero no estoy con varias flacas, estoy con un grupo en total de hombres y mujeres. Yo ando con hombres gay, porque no soy homofóbico. Ando con mujeres irregulares. ¿Por qué necesariamente tienen que juntarme con una jera solo por su apariencia? Porque yo tengo planes para recuperar a mi familia. Yo nada más te la pongo que estoy en plan de reconquistar a mi familia y de ahí para adelante. Cuando tú me vas con una jera en el carro ese o en la moto, donde quieras, ahí ya las cosas cambian. Inevitable no preguntarle sobre si tuvo o no un romance con Daniela Sillones. Es simple, yo siempre cuando conozco a una mujer no me importa su clase social, ni si es rubia o morena. Que tengan ojos verdes. Que estén ricas sobre todo. Que sean panelistas. A la bien. Que trabajen en un programa de espectáculo. A la bien. Sí, sí. Oye, acá estamos que entrenos. ¿Qué quedó la cuestión ahí con Danielita? Daniela es mi amiga, siempre hemos trabajado juntos, tenemos un ratazo trabajando. Incluso ella fue a Estados Unidos a coger mi pelea y nada, ella es mi causa, a la fin no me da, tranquilo. ¿Viniendo a divertirte un poquito? Sí, ya me toca. Ya toca, ya toca. ¿Con las amiguitas? Con mi causa, con su señora. ¿Y tú? ¿Con la novia? Solo contra el mundo, mano. Vamos pues, Jonathan, cuéntanos si estás en saliditas con la chica que se te adelantó. Ténnos un poquito de confianza. Había un muchacho ahí que estaba, era su pretendiente, así que creo que una fuerte respeto que ella hace eso. Ya había alguien ahí con ella. Ah, en el grupo que estaban, era uno de ellos, era su pretendiente. Ahí estamos, cabrón. La panelista tampoco dudó en responder acerca de Maicelo, cambiando el giro de la historia. Con Maicelo sí, digamos, solamente cada lista. Sí, sí. ¿No, Maicelo? No. Muy piquín, por ahí. No, la verdad que probamos, siendo amigos, trabajamos juntos. De hecho, cabía química, pero yo estaba en otra, él también. Y creo que tenemos mundos muy diferentes. Y aparte, él está ahorita con todo el tema de reconquistar a su mujer. Y creo que es lo mejor para él. Entiende que tú sí ha pasado. Yo te digo lo que según lo que se dice ahí. Yo prefiero no opinar y conversar eso con ella, porque no sé si en verdad lo que está escrito ahí sea real. Porque ella ha dado otras entrevistas en las cuales yo he estado presente y ella nunca habló de esa forma. Así que prefiero evitar comentarios y no quiero hablar mal de una mujer al decir lo contrario de lo que dice ahí. De paso, Maicelo señaló que las sillones sabían cómo eran las cosas. Daniela y yo trabajamos juntos. Ahora nos hemos alejado un poco del tema de Chamba porque ella ya tiene otros proyectos en mente, pero... Sí que tiene otros proyectos en mente y que se han separado. ¿Tiene mucho que ver el hecho que tú ya quieras iniciar algo con tu señora? No tiene nada que ver con eso porque cuando yo conocía a Daniela, yo estaba en ese proceso de recuperar a mi esposa. Ya estaba en eso. Y Daniela sabe porque yo le... como es mi cabo, es mi amiga, siempre le contaba que yo tenía planes de volver con mi esposa. Hoy el Rocky del Callao prefiere voltear la página y simplemente salir victorioso, ganando quizás el premio más importante, su familia. Bueno, a mí lo que me... a mí me da risa lo que... tips nutricionales en la discoteca, por favor. Pero puede ser, Betiche. No, mira, Andrea, en la discoteca, a mi mamá... Pero de repente le preguntan... Creo que hace mucho tiempo que no vas. En la discoteca, a veces cuando estoy, hago nomás a todo y digo, sí, 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 me estarán insultando, me estarán diciendo... Yo parecería ese soperrito que va al cómico. Pero Silvia, yo sí, 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 porque no se escucha. Así la tienen al oído, no se escuchan los miércoles. Después de la discoteca vas, te mueves, te mueves, te mueves, tomas y punto. De repente le preguntó... Y si quieres chapar, chapas. De repente le preguntó... Oye, pero tú no tomas... No, porque el agua es mejor, porque mira que no se vea. Yo no se la voy. A ver, Silvia, durante la nota ha recibido una información, por favor, cuéntanos, Silvia. Sí, tú sabes, acá los tuiteros se informan muy bien. Te han sido, los tuiteros dicen todo. No, es que los mejores informantes ahora están al lado tuyo en la discoteca, en los restaurantes. Y si ella no quiere tomar agua. Se han dicho, Silvia. Se lo vieron hace un mes juntos, tanto a Daniela, a Daniela como Maicelo, como que de la mano, en Larcomar. De la mano. ¿Te salieron de en serio, Silvia? Y después entraron juntos a la única discoteca que queda ahí abierta. La única discoteca que quedó en Larcomar. De la mano, pero supuestamente ellos son como socios, trabajan juntos. Silvia, discúlpame, pero por las declaraciones que yo acabo de escuchar de Daniela, a mí lo primero que se me viene a la mente, porque cuando tú es tu pata, amigo, dices, no, Fresh, siempre has sido mi amigo, no pasa nada, olvídate. Ese tipo de declaraciones das. Pero cuando ya dices que sí había química, pero solamente trabajábamos juntos, tú dices, la palabra química es como... Es como decir, entrega. Si ya los han visto, si los tuiteros informan a Silvia que los han visto de la manito, toda una cosa es que trabajen juntos y otra cosa es que vayan de la manito por el centro comercial y luego entren a la discoteca. No necesariamente estoy hablando de que ellos tengan una de... Viajó Daniela a Nueva York a hacerle una nota. Sí, a cubrir una pelea de voz de él. Ahora, no necesariamente estamos hablando de una relación, porque creo que Daniela ya está bien grande, al igual que... No, otra chibolita, chibolita, chibolita. Daniela está recontra grande. 26 años tiene. Cuando dice que las cosas estaban claras, puede ser como algo que haya sido... Mira, ¿sabes qué? Yo quiero recuperar a mi esposa. Ay, Dios mío, llegó el zorro más adelante para... Le da con todo, le da duro. El zorro, ahí ya estamos hablando de otra cosa, así que toma tu diseño. Espérate. Ahora, un ratito. Acá este chico maicelo dice que le preguntan por tips nutricionales en la discoteca. Eso se lo va a creer. ¿Qué cosa? Eso se lo creerá la gente que no va a una discoteca y no sabe la bulla que hace la música en la discoteca. Jonathan ha dicho claramente que solamente lo pueden relacionar con una mujer si sube a su carro o a su moto. Sí, pero una cosita, y a la chica que él coge de la cintura en la discoteca, porque a una, en una discoteca, le habla al oído a una, ya. Te puedo creer que te pidió tips nutricionales y la mujer te entendió, ok. Pero ¿por qué a la otra la coge de la cintura y él dice que a ver... Está viendo si ha tomado mucha agua o no. No, 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 por favor. No, 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 no. Si tiene grasa o no. El mismo lo ha dicho, que él es un hombre mañoso, el mismo lo ha declarado. Pero no pienses mal siempre, porque lo que puede pasar es que de repente él está entrenando a la chica y le está diciendo, ¡Mira, oye, Andrea! Mira, oye, Andrea, creo que el que no salga tanto tiempo por las noches de Lima, esa va a creer que él les explica los tips nutricionales en la discoteca al oído, que luego les va a medir si la barriga, que si el agua... O sea, Andrea, yo... Maicelo, al toque te saca. Creo que acá a Andrea le falta salir con Daniela Sillonisi con el zorro. Un rato que sea, ¿no? ¡No, me muero! ¡Me muera! Sí, a los hoteles cinco estrellas de San Isidro, te hace falta salir. Y también, entregate. Ahora, él dice que tiene planes para recuperar a su familia, pero también me acaban de informar que ha estado el fin de semana en una salsoteca de los olivos, donde hacen los domingos fiestas desde la tarde. Yo sé que él solo consume agua, que a él nunca lo vemos tomando alcohol. Bueno, no necesitas alcohol para necesariamente giliar con alguien, nada que ver. Pero lo que aquí me escriben también, el público me dice, un deportista en discotecas como imagen, porque suena contradictorio, porque supuestamente él debería tener una vida como que más sana. Exacto, es decir, él puede tomar agua, pero igual la mala noche es la mala noche. Así tomes o no tomes. Igual, sabemos que es un ser humano que puede salir o que sea a divertirse de una a las quinientas, pero ya que lo vean muy seguido en las discotecas, eso sí ya lo es muy bueno. A ver, dice que lo contratan para divertirse y que la gente lo vea en esa discoteca. Andrea, a ver, a ti si en alguna oportunidad te han contratado en una discoteca, no. Ah, no, lo que pasa es que esa clase de eventos yo no acepto de ir y te pago por correar ahí, no me gusta. Silvia, por ejemplo, a Shirley y a Arica y a su esposo sí los han contratado en alguna oportunidad para que se sientan en la discoteca y van, se sientan en el box, toman. Te puedes tomar fotos con el público, pero yo lo dudo que Shirley y a Arica venga un tipo y la coja así. Oye, oye. No, pero no la toques así, mira. A ver, Andrea San Martín no la tocan hace tiempo, sale embarazada si la tocas así. Bueno, con ropa, con ropa, sale embarazada. La cosa es que él dice que a ver, ok, lo pueden contratar, tú les puedes saludar a la gente con abrazo, con besos, te tomas fotos, pero ya otra cosa es que él a una chica la coja de la cintura. ¿Cómo, cómo la cojo? ¿Cómo, cómo? La coja de la cintura porque la cogió así. Y él mismo dice, él mismo dice que es mañoso, él mismo dice que es un hombre mañoso y que le gusta el cuerpo, le fascina el cuerpo de una mujer. Hay una palabra que si no entendí, ¿qué es gema? Jeva, jeva es mujer. Mujer, flaca, jeva. En el lenguaje, bueno, de Jonathan Maizelo. No, zorro, zorro, jeva, ¿no? Me hace falta una clasecita porque ahí si no, no la había captado. Jeva es sinónimo de hembra. Hembra, germa, ok. Bueno, vamos. El zorro lo dice en jeva. Vamos a ver.